Ahora digo todo bien. Ahora digo todo bien. Esa es como eres, Carla. Salve a ti. 145 días. Casi. Casi medio año, pero... Estoy pichipichando, eh, más o menos. Te la has cargado porque ahí está. Lo que tiene es que te metan un plomazo en la cara. ¿Por qué? Todos estaríamos muertos por ahora debido a tu hija. ¿Cuántas veces hemos dicho que no se separamos de la grupo? Nunca significa nunca. Oye. 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 No te preocupes. Ya me busco yo... Otro muerto en el que llorar. Tengo las alarmas. No importa. Tengo los sucesos. Oye. 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 Un pelín flojo pero bien La mejor La mejor manera de decirme Baja el volumen Bajo esto, bajo esto, bajo esto Bajo el mal Aunque en los diálogos mola mal Bastante la verdad Bueno, vamos a hacer Lo que he hecho antes Nadie lo habrá visto porque este es un vídeo que lo he vuelto a hacer Pero Empecemos como antes, como si no hubiera pasado Nosotros no habéis visto nada, preparados Hola, 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 hola Estamos aquí en Levilla Games Esto es, ¿cómo se llama el juego? Deadlight En PS4 Y ahora introducir La parte principal del juego a partir de aquí Hay gente que lo hace editando Pero yo no, yo hago todo en directo Vosotros lo veáis, que seáis parte del canal Para que veáis como editamos aquí los vídeos En poca palabra, no los editamos Se me queda aquí bajo esta lámina Están libre ahora, Karma Algunos de estos no son tan malos Pro, probablemente tenga que bajar el juego O sea Sí Tanto del juego como Como aquí Porque me estoy llenando sordo Así que sí Ahora debería ir todo chiquistachi ¡Huys! Hijo de puta ya os lo digo, esto me lo he pasado me lo he pasado pero hace muchísimo de hecho me he cargado de identidad, no he conocido su nombre es RT Chase Chase, el zombie puedo hacer que se caigan buenas tardes es cuando uno de ellos llega normalmente cuando se trata de joderse a uno mismo se puede morar oh 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 hay que darse presa o no, no lo sé iba a contar la historia de este pero es que sin contar la historia no tiene ningún puto sentido haga los vídeos, coño yo estaría muerto yo ahí ya me he muerto ya no se ha continuado ¿tú crees? ¿veis? editar así se edita en este canal esto es maravilloso ¿qué hago? no soy parkurista, eh pero eso está más claro pero eso está más claro que el agua puede haber alguna manera de saber cómo coño tengo que hacer esto agacharse recargar sprint ¿por qué? ¿por qué no me lo dices? ¿por qué no me lo dices cuando tienes que saltar? no, averígualo tú solo sí, claro Ben y el otro me muero, ¿verdad? acabo de adivinar que no son zombies tiene puto sentido que sean zombies y que se mueran cuando le peguen un calambrito R1 R1 contra una puerta de habilidad para derribarlas y que es de primeros auxilios pero aquí no hay nada, ¿no? oh, pues sí dice aquí la carretera está en el final de este túnel es un desplazamiento hasta el punto de seguridad Shannon y Lydia podrían estar ahí por ahora ¿qué hay aquí? buenas tardes caballero estás muerto, ¿no? creo que estás muerto ahí va ya me acuerdo de esto estás acostumbrado a ello mi protagonista por cierto mi protagonista es gilipollas y no sabe no sabe nada es como los juegos que es en plan de poner una charca enorme que podéis pasar nadando pero dicen oh, este personaje no sabe nadar lo que dice va a acabar muerto porque necesita aprender a nadar solo rizo para que se escuche de puta madre porque como no se escuche de puta madre ya sabemos a alguien que no llega a mañana me cojo y me secciono las ruinas y lo me explico caos para que sea más impresionante para los que lo vean no podéis estar muertos ¿verdad? porque tienen porque se mueven mejor que yo en el agua no tiene un otro sentido los que a mí no pasaban la o sea, coño que ni me podían saltar he visto mucho de Walking Dead pero coño ah, que son zombies ábrete coño Interestatal 5 estado actualizado este es el mundo que nos queda tras la guerra entre hombres y sombras desolación vacío muerte la Interestatal se encuentra ocupada por los vehículos abandonados que huían de la ciudad al otro lado de la carretera puede que encuentre un camino más corto hacia el punto seguro chachi acabo de quitar una vida bajo ahí ¿qué tienes, amigo? también tiene un desconocido es hombre Arthur L. Allen puede que los carneses sean ¿por qué no coges la bicicleta, tío? hola, amigo coge la bicicleta tío te vas por la autopista tequila wars del light este tío tiene que tener unas piernas pero como pilares griegos ya os lo digo esto de correr ¿tienes que correr todos los días? aparte de que tienes que oler como una puta mierda por todos esos malditos folletos de gobierno cuarentena para que tantas armas si no fueron capaces de arreglar el problema échale la culpa al gobierno eres español ¿cómo que yo soy español? le he hecho la culpa al gobierno de todo pero bueno ¿qué hago aquí? ¿qué hago aquí? ¿qué hago aquí? ¿qué hay por aquí? un recorte de Seattle Report 29 de febrero de 1906 general de la URSS estaba en orbita orbita habla de esa estación espacial que acaban de lanzar el espacio los rusos ah, coño, ¿verdad? que tú estás o sea, la época de la guerra fría usaba el botiquín de primeros auxilios muy bien ¿qué hace de sal? ¿qué hace de sal? coño, está locturizado he tenido un duro encuentro con una de esas sombras tengo suerte de seguir con vida pero dentro de mí nace un peligroso un peligroso presentimiento ¿dónde están mi mujer y mi hija? muertas, probablemente Xanon, Lidia Lidia en The Walking Dead Xanon, no existe tengo que encontrar mis compañeros y mi familia con vida debo hacerlo, amigo estás en un mundo pues apocalípticos llenos de zombies que seguramente estén o sea, como que piden te coman el mismo probable así que probable que estén muertas puede pasar gracias gracias hostia hostia se me acaba la estamina vamos a probar el combate cuerpo a cuerpo ese está muerto amigo, amigo podemos hablar ¿cómo podemos hablarlo? necesito de alguna manera mejorarlas como sea así todo el juego o sea, no recuerdo si era así pero como sea así todo el juego vamos a estar lo que viene siendo bien jodidos ¿dónde estoy? no me encuentro oh Esa distancia no la saltas tú. No está. La Lidia está muerta. Tío, yo no lo siento mucho, pero vamos a ver. Da igual lo jodido que es. ¡Me cago en la puta! ¡Abre, abre, abre la puerta! ¿Cómo es? ¡Abre la puerta! O sea, a ver... ¡Ay, Jesúsito! ¡Me veo un sustito! Que da igual lo jodido que estés, que yo no me meto en la boca del lobo, macho. ¡Qué puta madre! ¡Qué susto me he pegado! Te quedas quieto un momento y te... Y que te comen. ¿Por qué me meto y lo primero que veo es a ti reventando una puerta? Vaya. Es bastante común en mí. Ponerme una puerta y soy feliz. Un billete de 100 dólares con una caricatura sobre Benjamin Franklin. El dinero no tiene valor en este tiempo, pero el dibujo del presidente es divertido. Mola porque... Le quitas el valor a algo que... Hoy en día, vamos. Es eso que... Hoy en día le dibujas una... Algo, un billete de 20 y... Y mi padre me pega una hostia. Supone que tengo que hacer. No, 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 no. Tío. Es como... ¿Eso es un... ¿Eso es un zombi enterrado? Estoy viendo un zombi que está... Hola, que ya se te tengo de fondo mientras hago cosas. ¿Dónde estarás masturbando mientras me está haciendo? Pero venga ya. Pero venga ya. Carajo, la puta madre. ¿Tengo que hacer algo? ¿Qué tengo que hacer? Claro, ahora. ¡Ostia! ¡Curri, negro, curri! Si que es que ya estás morido. ¿Está desnudado? ¿Está desnudado? ¿Tú oscuro? ¿Te escuchan, Randall? ¿No te escucho? ¿Randall? ¿No en la escuela del patio? ¿El chivato? El segmento de cinemática lo siento un poquito y ya está. Es un poco tonto, vamos a ver, si te dedicas a colgar cuerpos lo normal es asegurarte de que estés muerto. Digo yo, yo que sé, atravesarlo con la cabeza con algo, miremos pisársela. ¿Ya? Bajamos un poquito. ¿Eh? Ya está, maravilloso. Ahora el juego está presente. Ya está. Estaba actualizado. Somos los únicos supervivientes de Seattle, al menos los únicos normales. Parece que una milicia controla la ciudad. La nueva ley se hacen llamar. Su concepto de la justicia da miedo. Debo darme prisa y reencontrarme con mi familia y el resto del grupo. ¿Qué significan de mantener un ojo en los survivors? ¿Orderes de quién? Un poño en azul, lleva una inscripción pintada a la mano en la nueva ley. Un poño en azul, lleva una inscripción pintada a la mano en la nueva ley. La nueva ley. Están marcan sus kills. Es algún tipo de mensaje. Como si este mundo no ya está suficiente. ¡Quítate en medio! ¡Quítate en medio! Ya lo ha jodido. Acabamos. ¿Puedo saltar a los 3 de golpe? ¿Puedo saltar a los 3 de golpe? ¡Ay! Me ha sido culpable. ¡I promise! ¡Corre negro, corre! ¡Ya está! ¡Madre mía! ¡Qué joder de esto! ¡Madre mía! ¡Qué joder de esto! ¡Hacho! ¿Tú dónde vas? ¡Gilipollas! ¿El sonido? ¿Para quién? ¡Ahora igual! ¡Una mitad! «¡Vamos cálcil! ¡Vamos cálcib orange! ¡Vamos cálc Motion! ¡Vamos cálcina! ¿ vegetables do you need you will! Vamos cálcina. Tío, ¿puede soltarte? Realmente el número 3 es el número perfecto, porque realmente ya entre 3 tío, da igual quiénes sean, lo siento mucho, da igual si eres burlí, te van a partir las piernas. Pero coño, si sois militares y están todos bien armados, os ponéis, rodeáis un lado y da igual quien sea, lo siento mucho, si son un puto zombie, no me jodas. Si os lo organizáis bien, os lo hacéis. Ay, he despertado en tácticas, pero en realidad soy un puto mierda. A ver. Oh, fuck. Lo bueno es que no pueden pasar. Me tengo que llevar esto, ¿no? Ah, Randall, amigo, que, o sea, vamos a ver, que te has hecho Seattle en menos de... ¿Cuánto llevamos? En menos de media hora te has hecho Seattle, no me jodas. No empieces con que... Ay, que estoy cansado. Ay, ay, ay. No. Te puedes con eso y con más, Randall, compañero. Quiero el puto amo. Está bien el cuchillo. El mundo cabe meter un cuchillo en las... Bueno, joder, el mundo. No me acuerdo, pero... Había algo ahí abajo. No le estás muerta. ¡No! ¡Hijos de puta! Garnet de identidad. Me he matado por un puto Garnet de identidad. ¿Qué fue la de Ceuta? Humor negro, compañero. Que no le guste. Moriste. Sí. Por un puto Garnet de identidad. Ahora voy a pasar algo muy raro ahí. No sé qué es. He pasado. Totalmente. Para hacer un salto con el rebote, pulsa... X, para allá o para allá. Para saltar a la pared. Luego pulsa... Me cago en la puta. Otra cosa tampoco hace. Vamos a ver esto. Checkpoint Charlie. Cuesta olvidar tanta tragedia a lo largo del camino. Tantas vidas cegadas para engrosar las filas de los muertos. El mensaje de radio sobre el punto seguro suena una y otra vez a mi paso. Cualquier superviviente iría allí. Sin duda, cualquiera, incluida mi familia. Tu familia está muerta. No me imagino. Sería un superviviente de puta madre. Ahí, gente llorando. ¿Qué tengo que encontrar a mi familia? No sé qué de ellos. Tu familia está muerta. Olvídate de ella. Sobrevive. Ayúdame. La gente pensaría que soy egoísta. Pero realmente no. O sea, pienso por el grupo. Si perdemos a uno que es importante... Lo siento mucho. Tu familia está muerta. Tú estás vivo. Nosotros también. Ayúdanos. Pulsa L2 cuando vayas a aterrizar para rodar y... Bueno, pues ha funcionado. ¿Cómo le va a despertar? Se va a romper el techo. ¿Por qué? Está robando a la muerte. A la gafas de música es aquí, pero no. Ah, hay unos mierdas No podéis saltar, ¿eh? La página perdida es mi diario He encontrado algunos recordes de periódico en la casa de una vieja Que decidió quitarse la vida por sí misma La mujer se buscó un hobby en los instantes fatales de la catástrofe Creo que ha sido reciente por el horror del cuerpo Parece ser que se declaró una guerra en todo el mundo Hombres vivos contra sombras de hombres muertos Los gobiernos no estatimaron en gastos para luchar contra la enfermedad Utilizaron ejércitos, armas de fuego, cientos de médicos Cada cual se defendió a su manera A finales de abril estalló una central nuclear en la Unión Soviética Chernobyl, creo Hostia tú, acaban de mezclarlo con esto Creo que se llamaba La abandonaron a su suerte, Ana Han lanzado bombas atómicas en China, Corea Parece ser que también al suroeste de los Estados Unidos En el mundo por unos días se convirtió en una gigantesca bola de fuego Encontré un recorte hablando del lugar al que nos dirigimos Ha habido bombardeos, me pregunto qué encontraremos allí En la carretera encuentras todo tipo de gente Todos se dirigen al mismo lugar Hay un refugio, el punto seguro Lo dicen en la radio como comentan Bueno, allí nos dirigimos Encontré un recorte que hablaba del lugar al que nos dirigimos Bueno, pues eso, la bien leído Mi pregunta es ¿Cómo voy? ¿Puedo llegar? ¿Ahora os podéis callar? Tengo que concentrarme Incapaz sería Yo ya estaría muerto Me he terminado Encontrarme un revolver de calibre 38 Estos dos formados de balas ya no han terminado ¡Uy! Tengo cuenta de que tiene mucha curiosidad Pero los días de la espalda están ya, Randy No estoy seguro de que debería hacer Ben Parker, ¿since cuándo te hubieras un problema con el excess? Tengo que aprender a sacarle esto Estoy seguro de que necesito Esto no es como el rifle que llevaste en las montañas Primero necesitas descargarlo. La clave reside en ser rápidos. Como esos chicos en las casinas, las cartas, los dedos rápidos, las manos fuertes. La práctica es perfecta. ¿Qué piensas de eso, Ben? Bien hecho, comrade. Ahora tienes que mostrarme tu objetivo. Tienes que disparar esa cana. Eso será fácil. R2, tío. Me he jugado. ¿Puedes sacar el ardo? Ah, que tengo que apuntar así. Un poco, vamos, claro. Hijo de puta, ahora no tengo... Pero tío, como quieres que... Antes que patearme una ciudad entera, prefiero que me coman los zombies. Chaval, que yo me he pateado Valencia muchas veces. Mucho. Vale. No he visto demasiadas películas de Resident Evil, The Walking Dead, The Walking Dead, The Island... Y mucho más. Para saber que hay que disparar a la cabeza. Pero vale. Y se le dispara el cuervo. Tío. ¿Veis? No podría ser un superviviente. Cuatro balas. Cuatro balas. Y dos... Haciendo el gilipollas. ¿Veis? Maravilloso. Me están persiguiendo los mierdas esos. Quieto. Bueno, pues ya hemos hecho el tonto suficiente. Se quedan nueve balas. Bueno, nueve no. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis... Seguimos. Seguimos nueve. Quinto de siate. Está actualizado. Hogares rotos. Que el que chus... La flu... Se... Se acaba de... Se acaba de poner. Se acaba de poner. Se acaba de poner entonces. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Perdón. Tocara. Ve. Oigan. Piensa. El fuego. Y. Gente. Cuatro. Tocara. Quinta. Quinta. Tengo que subir esto Si empezamos así Cambiándonos el idioma Es que no estamos limpian O Elwood Tools Se acaba de comer una pared Venga, repitas Es un cabrón ¿A dónde vas? He trajido una denuncia presentada Al departamento de Bolivia de Seattle La triste de las utilidades De las amenazas continuas Del vecino de la tercera planta ¿Qué le pasó de la tercera planta? No, 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 no Quizá No debería Malgastar balas Pero bueno Dar una pistola a un niño Y dispararla Es un juego bastante bien O sea, no quiere mucha complicación La verdad Si te atajas en un nivel Es que eres gilipollas Yo me he atajado Yo me he atajado No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Ay El bárbaro es así Pitas, 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 pitas Coño No puedo saltar ¿No? Eres joyos Lo del residuo Otra Lo del residuo Nielo Eres Talla Talla No Freaks. Parece que alguien tuvo un tiempo difícil con el fin del mundo. Todo el mundo reacciona a la miedo diferente. Yo por ejemplo es algo horrible. Es algo que tiene la naturaleza humana, la naturaleza del animal. Tienes miedo, sales corriendo. No hay más. Una carta de despedida. Hay vecinos que se llevan mal, pero ostias. ¡Wow, parkurista! La vallan, la vallan me metí. ¡No! ¿Pero qué haces re-inrasado? ¡No! Me digo a mí mismo. No sé cuánto dura el juego. Por favor, que alguien me diga cuánto dura. No sé cuánto dura. No sé cuánto dura. No sé cuánto dura. Normalmente dura el juego, ¿eh? Pues detenemos pasárnoslo. Tres horas, pues supongo que será, pero... Tres horas en plan, si sabes por dónde vas y todo eso, ¿no? Tres horas en plan, pudiendo, pudiendo explorar un poco y tal. Ah, pues entonces nos lo pasamos. Ahorita mismo, hoy mismito nos lo pasamos. ¿Cómo explico esto? ¿Sabéis la persona más subnormal y retrasada? Que ha podido parir mi madre. Mira que yo era de entre un millón de espermatozoides y tuve que... ¡Najos! Ahí abajo tienes atrás. Me he usado el tipo 1. Me he usado mientras corres para rodar. Me he usado mientras corres para rodar. ¡Chachi! ¡Oh! 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 ¡Suscríbete! Requesting survivor transfert One started down Tienes que reportar con la imagen de la torre infel Una mujer escribió a su hermana desde Francia Mucho tiempo antes ya había nutrido en la catástrofe el otro lado del océano O sea que no llegó aquí primero Y se fue esparliendo 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 Sin maneras ¡Gracias! ¡No me die en paz! ¿Sam? ¿Es tú? ¡Ven! 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 ¿Está bien? un tiro en el pecho es lo que tiene todo va a morir pero si te estás muriendo y luego te mueres pero primero dímelo si eres tan amable la ciudad es tienda de empeños de low la ciudad está en ruinas tiene pinta de que esa esperpéntica guerrilla la nueva ley tiene algo que ver buscando a mis amigos sólo encontré a sam moribundo le habían disparado se ha desangrado frente a mí qué está pasando las sombras no hicieron esto no basta con temer a los muertos también tenemos que temer a los vivos los hombres los vivos tienen lo que tú tienes la plata es a mi viejo y tres policías de la ciudad y a mi cumple que es eso que es eso que es eso que es eso que se ha muerto lo voy si no sepa que intento bueno ¡Vamos! ¿No tienes nada para mí, amigo? Aparece una pareja, aparece una pareja, una combinación de números 12, 12. Es un regreso tirado un poquito de cariño, ¿recuerdas aquellas las que hacemos? Con amor, lo que me gusta. ¡No vas a la monja, no vas a la monja! ¡No 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 vas a la monja! ¿Tú eres Lu o eres la mujer? Da igual. Es tu plaza de conocerme. ¡Che! ¡Lo pegajas! ¡Vamos a la monja! ¡Corre mierda! Agastar balas Ese lado es para gastar balas Buenas tardes Recupera el aliento porque te va a hacer falta Colega No está bien Tengo que saltar ahí y luego a la gruma Al menos ya lo sabemos Tío, 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 quítate del medio Perro Tío, 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 tío Ahora lo estoy llamando, coño Siete Uno de la muerte Cállate aquí Tío, tío, tío Tío, 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 tío Tío, 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 tío Madre mía, escucha mi... Si fuera un campeón, o sea, un concurso de estos de triatlón Ganabas Estas balas Pero se llamaba algo así. Está actualizado. Sueño. No he sido yo. No. No he sido yo. Risa. Solo os quedan las risas. Pero de sobra sabéis que no he sido yo. Papá. ¿Dónde estás? El peligro. El peligro. Solo nos queda el peligro. Cuando ya no está papá. Cuando papá nos ha abandonado. ¿De qué os reís? Él se ha ido y al ir se ha vuelto el peligro. ¿Qué ha sido eso? Debo caminar a casa rápido. Debo llegar a casa antes de que el peligro dé. De con... Debo ser más rápido que el peligro. Dejadme. No me miréis. Vosotros estáis muertos. No me miréis. ¿Dónde está papá? ¿Dónde estás? ¿Quieres jugar conmigo? Coño. Me estoy ahogando. Buenas tardes. ¿Qué? ¿Tati? ¿Muché? ratas de túnel tras la muerte de Sam huí de la tienda de empeños de Lugum pero las sombras trataron de darme caza como lobos persiguiendo un animal herido en el bosque por un momento me pareció ver a Lidia lo siguiente que recuerdo es despertar aquí en las alcantarillas con ese viejo lobo como Ian que no tengo una picha se me acaba la batería del mando en cualquier momento me parece esto que es limbo ay tío, vale que pocas trampas pero joder, ¿podrías hacer un caminito seguro con las visitas? yo que sé conoces amigos conoces algo 2 4 2 2 1 2 1 Me pides del medio mierdas No puedo evitarlo, vale Me pongo en este lado y esperaré a que vengan los muertos Pero que macho, tío Ahí está Ahí está Ahí está ¿Por qué no me dejas? ¿Por qué no me dejas? ¿Deja tirar? ¿Deja tirar? ¿Deja tirar? ¿Dejas cuidado con mis creaciones? ¿Te matará si no eres inteligente, Sr. Wave? ¿Deja? 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 ¡Vamos! 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 ¡Aquí! Tengo que... vale ¡Vamos! 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 ¡Qué valiente hijo de puta! ¡No me podrás dejar pasar por el lado! ¡Qué mal leído el diario ya está! ¡Cállate! ¡Abre mierdas! ¡Vamos! 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 La página perdida de mi diario! ¿Qué sueño es esto? ¡Vamos! 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 Esta es bastante mal! Y el sueño más turbulento que he tenido hace poco es... Soy Spiderman y me han disparado. No hay tiempo para preguntas. No hay tiempo para respuestas. No hay tiempo para respuestas. ¿Y tú? ¿Por qué no estás conmigo? Los ratos siempre tienen sus propios. ¡Vamos! ¡Vamos! Ha tenido que mirar un desconocido nombre. JL. Damme. ¡Viva! Tío, me estaba quedando flipando Con la escalera, que hay una parte que no está Sujeta en ningún lado, que nadie se explica En la escalera Venga ya Ahora cuando bajemos lo veréis Mira el final, el final no está agarrado The trap door is closed It has a precarious opening mechanism That I can't manipulate from here Oh no I can't Virgil will be your guide Vale Tu policía muerto Esta de las páginas arrancadas del libro De poemas que encontré en el túnel de mantenimiento Un verso puede leerse La tierra lacrimosa lanzó un viento De centellón de lámpagos Derrotando todos mis sentidos Que poético todo No puedo romper Te hago un tiro chinas ¿Por qué no coges los rascas? ¿Por qué no le sigues? Le sigues Le quitas el arma Le partes las piernas Y eso me dice conforme sale O te doy de comer a esos bichos No ha sido mi mejor idea ¿Pero qué mierdas quieres que haga entonces Pedazo de viejo de los jojones? Siempre ¡Alé! Ahí... No sé si yo quiero subir hacia arriba. A ver, compañero... Pues, hombre, me he dado cuenta yo. Nada más entrar aquí... Te acabas de dar cuenta tú, pedazo de mierdas. Los viejos es como los niños, se aburren en su casa y quieren que les traigas a amiguitos, pero los niños son más sádicos los cabrones como pueden. Más de esos sádicos. Más de esos sádicos. Saltar y rodar. Lo mismo no es por aquí. Más de esos símbolos extraños. Más de esos símbolos. Más de esos símbolos... Me voy a cagar en Cristo. Pero tío, que estabas debajo No me jodas Colega ¿Qué alcance tiene eso? Que es una puta trampilla de mierda Hecha por un viejo de los cojones Trampero Que tendría que haberse quedado En las putas montañas Cazando a los putos jalis Tengo sed Momento, coño Una buena hidratación es muy buena No, no, no No, no No, no No, no, no Normal que olieras, cabrón Si me dieran la opción de cargarme a este viejo Creedme Lo haría Lavando algo por aquí Y tengo miedo Que mierda es eso ¿Qué? ¿Qué? Seguro. Sé donde está. Me gusta volver a lo que era su casa. Pero ahora no es nada más que un piso de arroz. El ratón se siente el peligro. Puedes ayudarme. Puedes buscarlo, ¿verdad, Sr. Wayne? Ya te dije, necesito encontrar mis amigos. Help el ratón, y el ratón te puede ayudar, Sr. Wayne. El ratón escucha muchas cosas. Que deuda tienes que pagar por la mesa a la vida, cabrón. Que te has puesto unas trampas que te han matado 3 o 4 veces, porque... Y no te han matado más porque soy... Porque soy de puta madre, soy un bueno. Jugamos, pero vamos, que... Puedes tomar lo que necesitas antes de continuar. Antes de continuar, pues todo. La madriguera. El ratero no es un superviviente como los demás. Ese viejo loco quizás sea un ingeniero o algo por el estilo. Ha construido un mundo propio bajo los escombros. Pero la paz aquí abajo es engañosa. Esto está lleno de trampas ocultas. Trampas mortales dispuestas para liquidarte en cuanto des un mal paso. Vas a tener que hacer más problemas. Una medalla en honor al Congreso de los Estados Unidos. El viejo ratero fue un horde de la guerra hace años. Una polaroid con una imagen de un muchacho que viste una gorra deportiva. Es el hijo de adolescente del ratero. Todo el fin es de vela sin motivo de mantener algo. Aquí vamos. Si es tu padre... O sea... Tampar el sentimiento. Me vas a seguir. Seguiría arriba, pero... No hay mierdas... Tengo que... Tengo que... Tengo que... Tengo que ir. pudo correr y llegar probémoslo otra cosa no, pero fuerte cabrón, está hecho un pudo toro la foto de un soldado joven armado con un fusil en medio de la cúmula tropical está algo desgastada la imagen, pero puede leer la descripción Danann 68 o sea del viez combo o esas cosas de los eeuu pero mierdas bueno a ver, está seguro, no sé si esto es está seguro, cabrón pedazo de trampa se está montando el colega además que tiene un montón de zombies colgando del techo yo que sé, si me dices que es una lámpara de araña de esas pues a uno lo pueden hacer porque le pueden gustar pero coño un pudo muerto pues entiéndeme es con en un hay que ayudar. si no no me estoy entrando de nada. Tengo una vieja ilustración sobre los nueve círculos del infierno de la divina comedia de Dante. Parece que el clásico bohema ha servido de inspiración durante la construcción del estudio del ratero. Llevame al exterior y, si puedo, me cargo a tu hijo, solo por delante, porque también me encargo ahí. Parece que el ratero estaba siguiéndonos desde que nos adentramos en Seattle. Me ofrece un trato en encontrar a su hijo a cambio de información sobre cómo encontrar a mi familia y amigos. Tendré que subir hasta la estación de metro para salir a la superficie y encontrar al muchacho. Me salgo la vida. Es justo. No, perdona, no es justo, tío. Vamos a ver. En qué mundo, en qué cabeza cabe, te salvan la vida en la calle, te meten en su casa y te ponen trampas mortales, que si pisas el suelo te atraviesan. No me jodas. No me salve pa' eso. No me salve pa' eso. ¿Nos necesitas ayuda, Mr. Wayne? Más tendrían que haberlo bombardeado para cargarse el hijo de puta este. No me salve. 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 Mira eso, no me jodas macho, que eso no es un... alguien que te salve la vida Mi cabeza tampoco está muy bien, llegamos ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? y ver cómo se acabó. Buenas tardes. ¿Estoy de los carneses de identidades? ¿Estoy de los carneses de identidad? ¡Ahhh! Me paro por ahí, entonces. No lo he visto. No sé cuántos millones me he visto antes, eh. No lo juro. Pero que salga yo, pide delito. Me ha gustado bloquearnos el mecanismo. ¡Uhh! 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 Madre mía, eso es un reflejo felino, eso no me jodas, eh. Me preocupa por la salvación de mi hijo. Y los que tú también. Me acerque a mi hijo, claro. No sé qué no lo haces. Buenas tardes. No tome la página de la bancada del libro de poemas que marca los límites del territorio inocamero. Unos versos pueden leerse. Oh, como parecióme maravilla grande cuando vi tres caras. Yo de Dante lo único que he visto ha sido el anime. La película de Dante de Inferno. ¿Veis? ¡Voyas! Tío, agárrate, por favor. Que te agarres, me cago en tu puta madre. Ay, por favor, no te mueras. Vamos a ver. Otro Garnet, no me digan más. ¿Qué es lo que tiene? Estar bajo tierra. ¿Qué arriesgas a eso? ¿Qué arriesgas a eso? Traspas a mí, ratero de mierda. Traspas a mí, ratero de mierda. No te quiero darme cita. No te quiero darme cita. No te quiero darme cita. vamos a ver, no por descripción. el último escrito del diario de uno de los subvivientes que se ocultaron en la estación cerraria. parece que habían perdido toda esperanza en que el centro pudiera liberarlos. acabo de tirarle un pelo de los huevos, me queda muerto. no lo hagáis. voy a ver en el directo si se escucha bien, espero que sí. voy a ver en el directo si se escucha bien, espero que sí. se escucha un poco raro, no? se escucha un poco raro, perdón, 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 perdón. se escucha muy raro, se escucha muy raro. pero bueno, quizá debería bajarlo un poquito. pues nada. el juego está más alto. o sea, eso es... algo así... como se escucha una puta mierda el juego, me voy a dar un... un chiste. we all make choices. he chose to build a nest down here. in the aftermath of the war. some might call it survival. others, denial. común sin que hacen por culo, cabrones. Llevo una hora y media, quizá lo deje cuando estemos arriba del todo, bueno, por parecer que ya no he llegado. Vale, pues voy a dividirlo en dos vídeos, así veo cómo está el vídeo y si tengo que cambiar algo, así que gracias por verlo, dale a like si te ha gustado, chao.